Se me olvidó decirle algo, yo le traje Mega Mezcla a todo el mundo, ¿dónde están los fanáticos? Cuando vean la carroza de la Mega que esté bajando, voy a pasar a darle CD a todo el mundo y muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias por apoyarme y por escucharme estoy aquí de cariño regresando, tanto amor que me han dado en tantos años que llevo en la radio muchísimas gracias y que viva el desfile dominicano del Bronx, arriba Y tenemos con nosotros un gran, de parte de la Sensation, un colombiano que ya es casi dominicano dime cómo siente ese ánimo dominicano Muchísimo, ese calor humano dominicano es increíble aquí en el Bronx celebrando el 22 aniversario de este desfile, este año soy gran, aparte muy linda de este desfile me nombraron gran mariscal artístico Qué bien, felicidades y te lo mereces, me conto Gracias, gracias, tú sabes que siempre mi programa apoyo todo lo que tiene que ver con la cultura Siempre el folclore dominicano, lo llevo siempre en el corazón Y siempre me ha dicho, no hay una persona extranjera que apoye más la música y la cultura dominicano como Alex Sensation, así que muchísimas gracias y quiero que envíen un saludo especial a SomosLatinoVIP a todo ese elenco que siempre está siguiendo Gracias, de verdad que todos son mis amigos, SomosLatinoVIP, los quiero mucho y a todos sus televidentes, gracias por apoyar al mes club, Alex Sensation Ya lo sabe, aquí con Alex Sensation, directamente SomosLatinoVIP ¡Gracias! ¡Gracias!